La bonita familia formada por los actores Bergusar Corel y Halider Gench, quienes juntos tienen dos hijos, Ali y Han, quien es el nuevo miembro de la famosa familia, fueron captados en compañía de amigos cercanos, paseando en un yate en la ciudad de Bodrum, que es el destino turístico favorito de los ricos y famosos, ya que rentar un yate tiene un precio de mil dólares diarios, y es la exclusividad del lugar lo que hace más difícil el acceso a los curiosos y reporteros del espectáculo, difícil pero no imposible, porque los encontraron disfrutando de la naturaleza y del mar. La actriz Bergusar Corel causó tremendo revuelo, ya que hizo lo inimaginable, publicó una serie de fotografías en sus redes sociales, en donde ella misma se adelantó a predecir las reacciones de los periodistas y de los seguidores negativos, Sí, esos que siempre tienen algo malo que decir de ella, y en esta ocasión de su cuerpo de madre, ya que como todos sabemos recientemente tuvo a su segundo hijo, en marzo del 2020, ya que esperó 10 años para de nuevo escribirle a la cigüeña. El panorama de las fotografías fue en un yate, en donde se le observa feliz vistiendo con orgullo un bikini azul, sin gota de maquillaje y bajo plena luz del sol, y las expresiones que ella misma usó para sus poses fueron Bergusar Corel captada en bikini, la famosa actriz llamando la atención, la famosa actriz que acaba de dar a luz hace 4 meses, y no pasa desapercibida en su intento fracasado por bajar el peso ganado en el embarazo. Imagen de Bergusar Corel, comparando una foto del antes y del después causa sorpresa, sin rastros de lo que un día fue, siga viendo esta galería para que vea impresionante cambio de la actriz Bergusar Corel, quien está haciendo motivo de comentarios burlescos e insultos hacia su aspecto en redes sociales, y termina diciendo que les ahorra el trabajo y que tengan un feliz verano. La publicación recibió miles de likes, y un arrollador apoyo por parte de sus seguidores, con comentarios acerca de ser un ejemplo de belleza, originalidad y autoestima, para todas las mujeres, pero sobre todo para las nuevas madres, entre otros muchos comentarios, y no siendo suficiente, compartió otra serie de fotos, en donde se le ve acompañada de su gran amiga Beisa Sekeri, pasándola de lo mejor, y disfrutando de un hermoso día soleado en un yate, y las dos vistiendo un traje de baño blanco con rayas negras, y un dije azul en el cuello. Para eso del mal de ojo, también recibió miles de likes en esta segunda ronda de fotografías, y reiteró, y dejó bien claro para el que lo dudara, el abrumador e incondicional apoyo de sus fans. Una pregunta, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que esos que siempre le buscan defectos saber gozar Corel, dejarán de hablar mal y de acosarla? ¿Creen que esos que siempre le buscan defectos?